muy buenos días buenas tardes muy buenas noches ahora aquí en australia y también buenos días allá en eeuu a jose villalobos cómo estás bien como te ha tratado el calor allá en california no está tan mal en la noche en la noche se pone un poco poco frío entonces dejamos que el aire entre y luego encerramos el aire fresco en la casa y así nos mantenemos para ahorrar no porque hay que ahorrar en todo el corre también en la como se llama con él con él con la luz aquí aquí en australia aquí en australia está como es que sabe como que yo sé que no está helado es cuando salgo cuando salgo a las seis de la mañana y me voy a mi trabajo y no están congelados los vidrios los vidrios del auto es cuando yo sea no está tan no está tan caliente bueno el día de hoy vamos a ver un tema de que el calvinismo y el luteranismo y el catolicismo no está de acuerdo como tampoco los bautistas estamos de acuerdo todos todos tomamos alta cena todos decimos que somos cristianos todos creemos que tenemos comunión con dios pero los conceptos son muy diferentes a veces son contrarios y a veces hasta llevaron a la muerte durante la reforma era el caso de él como en el caso del bautismo tanto en los calvinistas como los luteranos y los y los católicos romanos sean sean como se llama perseguido uno a los otros por tener este diferente punto de vista calvino con swing lío el camino de lutero con su lío no pudieron nunca reconciliarse después de esto y eso fue él está esta fue la primera cosa que que y lo principal que dividió a los a los que se le conocen como reformadores magisteriales o sea calvino lutero swing lío y que a qué me estoy refiriendo a que yo aquellos que aquellos reformadores de que estaban siendo amparados por los magistrados mientras que la reforma radical son aquellos anabaptistas que no tenían entonces esto esto fue lo primero que él desgraciadamente yo no sé si vas a hablar eso en el coloquio me llama el coloquio cuando cuando fue de marro cuando cuando no cuando swing cuando swing lío y lutero no no pudieron no pudieron este recuerdo con esa y esto fue según la historia fue causa de que hasta su niño lloró su niño lloró pero lutero siempre tenía un carácter más fuerte yo que hubiera sido yo le hubiera sido a lutero a que a mí que me a mí me vale pero 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 él lo que yo 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 lo que lo que pasa y una cosa quiero decir ahí se echa de ver la necesidad en la persona de lutero la influencia que él tenía dentro de los reformos de los reformados que que muchos lo miraban a él como para que le diera el el sello de aprobación de sus creencias y lo mismo pasó con calvino por eso y una de las razones por la cual yo hago estos vídeos junto con cosas para es para corregir eso es esa mala impresión que hay en el mundo de la hispana de que de que calvino era el mejor teólogo o como dijo steve lawson allá en aquellos que lo conocen de habla hispana asociado con yo macarthur de que calvino fue el más grande teólogo dicho sea de paso él ha escrito un libro biografía de calvino y por eso es que dice esa cosa pero los teólogos y los teólogos piensan diferente tanto calvino como sin calvino y otros yo también era un exilio también era un teólogo independiente él fue independiente de lutero de que pero 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 fue lutero el que era el gigante teológico de la reforma y no calvino calvino era el sistema sistematizador de la reforma pero no el gigante teológico el que el que el que los lutero escribió hasta decirlo por eso sus obras son tan grandes no ser lutero works que son como si 50 50 y algo tomo pero de cualquier cosa le escribía él sólo pasaba escribiendo entonces en el caso de la santa cena quiero quiero que jose nos cuente y nos narre cómo fue cómo es que el luteranismo piensa y cree y cuál es la cosa de la cosustansación que tanto como que teólogos como gruden le llaman así mientras que los luteranos dicen que ese es un término incorrecto que ellos no creen eso pero espero pero es algo que yo creo que se han tenido que acostumbrar los luteranos a soportar que le digan eso la cosustansación y bueno dejo que jose nos cuente entonces ya creo que regresando al tema de quién quién es el que es el teólogo más más grande de todos los que los que escriben libros sobre su inglés van a decir que su hijo fue fue un gigante he escuchado profesores decir que su iglio es uno de los de los reformadores más grandes mayor que lutero mayor que calvino mayor que todos ellos e inclusive si los ponen a todos juntos su hijo era el más grande y bueno y luego los cabinitas pues van a decir de que calvino no era el más grande yo como luterano voy a decir algo que dejándonos de quién es el más grande yo yo siempre voy a ver a lutero como como alguien que fue fiel a la palabra de dios y es la única diferencia como decía este gordon isaac el profesor gordon isaac decía no es luterano él pero él él este es un es un este erudito sobre lutero y la teoría de lutero dice que la lo que lo diferencia a lutero es de que lutero fue un hombre se puede decir que fue un hombre fiel a las escrituras eso es lo único que 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 se puede decir de lutero ya de ahí se pueden pelear por quién es el más grande quien quien no me entiendes últimamente lutero decía pues quemen todos mis libros que él quería él no quería que nos llamáramos luteranos él se ahorita él estuviera pero pegando el grito en el cielo si él si él supiera que nosotros nos llamamos luteranos o sea él nunca a él se si si vemos a los insultos en contra de los judíos en contra de los de los papistas a lutero también se insultaba el mismo entiendes entonces no hasta él él solo se 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 llamaba nombres y se insultaba el mismo no se llamaba burro se decía yo soy un burro soy un soy un un aquí un allá me entiendes pero así era lutero y bueno y como tú dijiste es a la cena del señor fue algo que que dividió a lutero y a swinglio y y parece que martín lutero se dio cuenta de que bueno dijo lutero si si estamos en desacuerdo con swinglio en en este tema es posible que estemos en desacuerdo en todo lo demás me entiendes porque era era algo muy importante que cuál es la concepción cuál es el concepto que cada que cada persona tenía sobre la persona de cristo porque la cena del señor tiene que ver con la naturaleza de dios también ah entonces ah podemos comenzar con hablando sobre sobre qué es qué es la cena del señor que es que me tienen los los principios dice otro voy a decir otros nombres para para sacramento del altar nosotros lo tomamos así lo llamamos es un sacramento sacramento hemos dicho en en nuestras pláticas pasadas de que el sacramento quiere decir un misterio también este era algo que los soldados romanos confesaban era un era como un credo para para los soldados romanos otro nombre a santa comunión eucaristía que quiere decir que dar gracias y el término de que cuando jesús en el griego dice cuando jesús partió la el pan y dio gracias eso eso es eucaristía eucaristeo eso es el verbo exacto griego y mucha gente objeta cuando dice la eucaristía uy usted suena católico jesús lo bueno así está en la biblia simplemente estamos citando el texto tal y como viene no es y esa y ahí es donde ahí es donde eso son las cosas también que hay que corregir en muchos hermanos de que de que eso lo que está escrito simplemente estamos citando el griego no no necesariamente estamos inventando algo si últimamente el que creó las lenguas fue fue nuestro dios creador entiende nosotros usamos lo que dios dios crea también jesús a también recordemos de que la eucaristía lo dice es una es como una oración que se hace es una oración muy general no que se hace también en el griego a cuando son de gracias a exacto a no me recuerdo el término no 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 sé mucho el hebreo pero si es es la clase de oración que se hace cuando jesús a repasa le da de comer a las multitudes él es la palabra que se usa él da gracias no eucaristía y luego le alimenta a la multitud se dio agarró los panes y dio gracias exacto y entonces ellos lo toman como con que es también como una santa cena que le está dando bueno algunos algunos piensan así otros piensan que no se trata de eso pero porque pueda porque no hay no hay santa cena en juan no 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 está presente la santa cena y eso es lo que creen que reemplaza ya el luchero el luchero debería que juan 6 no no está hablando de la eucaristía a algunos algunos hermanos piensan que sí pero bueno una de las cosas que también este otro término que se usa para para la santa cena es del partimiento de pan y pienso de que ese ese término es muy importante también porque es algo que se menciona en el en el nuevo testamento lo dice cuando jesús se revela a los a los discípulos en el camino de maús cuando están comiendo con ellos él parte el pan hay un partimiento de pan y hay una forma como él como él lo hace eso es que queremos que él era tan único el señor jesús cuando lo partió se dieron cuenta de que era jesús cuando cuando maría le dijo raboni y le dijo maría le dijo entonces la forma como él lo dijo ella ya dio cuenta que era jesús ya entonces qué va a decir hay que recordar que la fe luterana nosotros siempre vamos a hablar sobre sobre la fisicalidad no cuando dios usa a las cosas físicas para un beneficio espiritual y en este caso pues digamos la el compartir una comida es algo muy 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 importante en la en la costumbre o en la en la cultura judía creo que uno de los de los discípulos uno de los evangelios habla cuando cuando están haciendo la santa cena creo que marcos habla sobre jesús cuando jesús tiene una cena bueno esa cena no solamente es nos reunimos y comemos eso tiene un significado muy importante la santa cena significa bueno la cena que tuvieron ellos antes de la santa cena era como una forma de intimidad que jesús tuvo con sus discípulos antes de ser entregado a la muerte entonces podemos ver que inclusive judas participó en en esa en esa comida que jesús tuvo con sus discípulos que pues él era parte de los discípulos sí y entonces podemos ver ahí la intimidad jesús compartió una intimidad con el hombre que lo iba a traicionar inclusive tienes la comida es algo muy importante los alimentos son muy importantes por eso es que criticaban a jesús cuando decían él come con los con las prostitutas y con los con los pecadores y esto y lo otro y jesús pues por eso vino no dios se reveló al mundo y envió a su hijo y él su hijo caminó comió por eso cuando decimos comió no estamos hablando de algo o no es cualquier cosa comer con alguien no es cualquier cosa no 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 es como llamando es que comió un comió una comida así solito como en el trabajo uno come rápido y no no está hablando de eso sino que está hablando de comunión de que está teniendo comunión con otras personas no solamente una comida singular exacto está uno abre uno abre su corazón a una persona que está comiendo con uno uno abre me entiende lo que se refiere es la intimidad que se tienen en una en una cena entonces eso es algo que nosotros perdemos no porque en nuestra en nuestra cultura como dijo un uno de mis profesores dice somos dado a querer tener intimidad instantáneamente entiende instantáneamente queremos ser amigos de de fulano de tal entiendes ya porque lo tenemos en contacto en facebook o en instagram y todo eso pensamos que ya somos amigos somos amigos tengo un amigo en facebook bueno tener amigos en facebook no es no es igual que una amistad que que tenemos por por años vos y yo yo sé en mi casa yo he comido con vos con tu familia entendés a mí me llama la atención a mí me llama la atención cuando como decís exacto cuando gente me trata de que me pone la amistad y me empiezan a tratar más que todos jóvenes me empiezan a tratar de vos yo digo y éste tiene 25 años me trata de vos y yo te voy a cada 50 y que se cree pero al lado sí y empieza a hablar como que como que sí y ahí está la expresión la que jesús dice como que si hemos comido el mismo plato no 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 yo no yo no soy tu amigo yo no yo no siento ninguna caros de ser mano en cristo y todo eso pero yo no siento ninguna confianza empiezan a preguntar cosas yo digo porque me preguntas eso si yo no yo no te conozco yo no yo yo no sé entonces uno tiene que que saber de que un contacto de facebook no es tener un amigo que uno bala que uno sale a comer o lo invita a su casa y eso como decís es la cuando uno quiere conocer a alguien que es lo que usualmente hace ahora ya no tanto invitan a la casa sino pero siempre salen a comer siempre está el hecho de comer juntos siempre está eso de que uno tiene comunión en la comida y recorremos que la santa cena la última cena que vamos a tener en escatológica también es una comida se le llama una boda del cordero y que mucha gente enfatiza el punto de entre jesús y la iglesia pero también está el punto de la comida el de como dijo jesús van a venir muchos desde el este y el oeste a comer con abraham entonces eso de la comida es bien esencial en el mejor que aún aún en whitley no en ridley solo en whitley con en el seminario bautista aquí uno de los profesores antes de ser antes de estudiar teología él hizo su 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 doctorado ahí en fuller con respecto de santo se en con san sebastián sin con san sebastián bueno de patrología de patrística pero él él fue chef entonces él hizo una clase él armó una clase para whitley que se llama la teología de la comida entonces ahí es donde él explica todo esto de que jesús como pone énfasis de dar de comer por eso es que lo que lo que mencionaste acerca de de multiplicar los panes y todo eso exacto sí entonces como decía es es muy pero muy importante porque también dice jesús no el que comió de mi plato no la traición de o sea eso de comer del plato el riesgo bueno 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 te acordás de esto pero una de las cosas que yo aprecio más de vos fue que cuando estábamos jóvenes pues no teníamos pisto y no digo pisto de de tomar sino no teníamos plata y a veces cuando vos trabajabas pues ese domingo comíamos no pero yo comía de tu plato y por eso y ese es y ese es de la y ese es el el aprecio que te tengo porque vos compartiste con la comida conmigo y fue algo que mira yo 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 no comparto mi comida con nadie y a mí me dan mi plato y yo no como con nadie es más a veces mi esposa quiere tomar que quiere 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 comer de mi plato y me cuesta me molesta no me gusta pero viene mi hija la más la más tierna y ella me ve con sus ojitos y cómo le voy a decir que no tome claro claro entonces esa es esa intimidad esa esa me entiendes esa esa unión que es que se da en una comida y eso es muy importante algo que que nuestras culturas no tienen entonces tenemos que ir y estudiar el judaísmo del segundo templo y también como son los árabes y los los árabes y la gente de afganistán ellos ellos aún practican de que cuando una persona llega a la casa de uno está bajo el cuidado lo que vemos en con por ejemplo en el lot cuando llegan los ángeles de sonido morra y eso mucha gente bueno lo leemos teológicamente y todo eso pero eso es la práctica de ellos es la práctica de ellos y es y eso lo que eso se hace también nosotros que vamos a la mesa estamos llegando a el señor no está acogiendo nos está dando nos está extendiendo su 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 provisión y también su su protección espiritual exacto sí porque desde desde que salimos del huerto de lehen hemos sido me entendés vagabundos en la tierra entonces cuando cuando dios nos atrae eso es lo que él hace me tienes todo tiene su significado no yo no sé las cosas solamente por por llenar espacios sino que todo tiene su su cumplimiento no él la idea esa de cumplimiento y entonces vamos a ver qué es lo que los luteranos creen sobre la cena del señor porque nosotros queremos que el sacramento del altar o la cena del señor es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro señor nesucristo bajo el pan y el vino y eso es lo que nos difiere al resto de nosotros porque nosotros digamos los bautistas y los y todos los otros la otra ala de la reforma piensan que no que solamente es una representación o en el caso bautista es un memorial sí ya y eso es lo que y eso es lo que vamos porque eso y voy a voy a decir está vivimos en una en un mundo donde donde cada quien dice no pues este aquí solo mis chicharrones truenan dicen no no aquí solo solo mi ley no creo que gracias a dios después de la reforma hemos tenido ciertas ciertas libertades entiendes de de rechazar me tienes lo que la iglesia católica romana con todo su poderío quería imponer en todo el pueblo y no no ustedes no tienen que aceptar el punto de vista luterano lo que estamos haciendo es exponiendo que es lo que nosotros creemos pero no no vamos a no vamos a decir de que se van a ir al infierno y me entiende con todo y zapatos y si ustedes no aceptan la la forma de ver luterana eso no es así de por eso de que por eso de que hay muchos problemas con los con la gente que viene de la tradición reformada ahora en latinoamérica que todos dicen no pues el calvinismo es el ese es la sana doctrina y afuera de ahí no hay nada no nosotros no vamos a no vamos a decir eso nosotros creemos que tenemos razón claro eso sí y hay una gran diferencia pero no vamos a no vamos a amenazar a nadie no vamos a imponer me entiendes vamos a exponer y ya pues es eso ustedes deciden si si van si van ustedes a hacer fieles a dios verdad o no me tiene si van a si van a ir pero también tienen que examinar lo que nos estamos exponiendo también ahí con sus biblias con sus diccionarios y todo pero si nosotros creemos que cuando nosotros tomamos el pan y el vino estamos en realidad a consumiendo comiendo el el cuerpo y la sangre de cristo entonces y eso se ve eso se ve por los los evangelios a mateos marcos y lucas y también pablo habla sobre la la cena del señor y como vos mencionaste es juan no menciona la cena del señor por alguna por alguna razón a jesucristo fue el que instituyó el el sacramento del altar y pablo habla sobre esto en primera de corintios 11 dice yo recibí del señor lo mismo que les transmitía a ustedes que el señor jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias ahí estaba a dar gracias a eucaristía no lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí entonces cuando cuando jesús sostiene el pan y dice este es mi cuerpo nosotros vamos a tomar las palabras de jesús como son no vamos a decir bueno jesús quiso decir aquí este y este y esto no cuando jesús dice bueno esto es mi cuerpo ahí es donde 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 lutero y y y suile cuando estaban debatiendo este tema a luter escribió en una mesa escribió este no sé si escribió este hoc escorpus meum y cada vez que y cada vez que lutero regresaba a ese tema sobre sobre la sobre qué era la santa cena él él le ponía había puesto una cómo se dice una una toalla no encima de lo que había escrito y cada vez que que te estaba en desacuerdo con suilio destapaba para que suilio leyera lo que lo que él había puesto y otra vez regresaba lo mismo este es mi cuerpo la palabra que jesús decía no y eso y eso es lo que nosotros sostenemos aquí aparte de eso jesús nos da su propio cuerpo y su y su sangre pero también nos da el perdón de pecados en este en este acto como indica a la biblia que estas palabras de cristo no son lenguaje figurativo dice las palabras de cristo en el sacramento se deben tomar literalmente lo que acabo de mencionar especialmente porque estas palabras son las palabras del testamento y aún el testamento de una persona común no ha de cambiarse una vez que tal persona haya muerto y en primera corintios 11 25 sigue diciendo pablo de la misma manera después de cenar tomó a la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí y esa es la diferencia entre entre el ucranismo cuando dice de que de que se toma la palabra del señor en serio este es mi cuerpo está mi sangre el el calvinismo y el resto de nosotros decimos bueno nosotros también tomamos la palabra de dios en serio cuando dice en memoria de mí o sea que es donde decimos que es un memorial no necesariamente es es el es estamos literalmente tomando la carne y la sangre del señor jesús y ahí está la diferencia que que se enfatiza el ucranismo enfatiza las primeras palabras del señor jesús mientras que el resto nosotros enfatizamos en la segunda lo último que dice exactamente sí y es interesante no porque bueno el el podemos decir algo sobre eso lo hice y lo que se puede decir es de que cuando cuando el ladrón estaba en la en la cruz no con jesús a él le decía señor acuérdate de mí cuando cuando estés en tu reino no entonces el recordar no solamente quiere decir o mira y me acuerdo de aquel de aquel ladrón que murió a la par mía no 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 se trata de solamente hacer un recordatorio mentalmente no solamente es eso sino que lo que el el hombre le estaba pidiendo era que lo ayudar no que le exacto que se acordara de él en su reino pero no sólo eso sino que que lo salvará entonces un un recordatorio así no solamente es recordar porque alguien decía también decía bueno cómo es de que el recordar la muerte de jesús nos trae el perdón de pecados y esas son son preguntas muy muy importantes que debemos que debemos hacer si es que si es que sólo tenemos que recordar o jesús murió en la cruz como ya estoy pero aquí me dicen los ruteranos dan vino o jugo de uva en la cena del señor es vino gastando yo me recuerdo vino de la verdad pero siempre me llamó la atención que como el católico romano sólo nos daban el pan hostia y sólo cuando hice la primera comunión y me casé nos dieron algo de vida diluido y esa es la cosa de que de que depende de qué dios y si sos o que fuiste vaticano 2 dice de que se le tiene que dar el pan y la hostia a todos mientras que en la ahorita hay un mientras que el rito tridentino del catolicismo romano solamente se le tiene que dar el pan a las personas y no necesariamente el vino así que depende de la diócesis depende del obispo que te que tenías claudio y el que tiene que se le va a dar al sujeto de al que recibe la comunión si se le va a dar también el la copa y esa es la esa es la eso lo que ahorita este francisco está luchando de que de que se tome en serio vaticano 2 en el cual se le da la copa y la y el pan a todos mientras que los tridentinos o aquellos que siguieron a veredicto 16 ellos ellos aún querían mantener la esa distinción que está diciendo claudio así que donde te casaste donde viste por lo visto era anti vaticano 2 también también el jugo de uvas fue un invento mucho mucho después de que creo que tiene que 200 años de haber sido inventado el jugo de el jugo de uva entonces por mucho tiempo nosotros hemos usado bueno en la iglesia ha usado vino no no jugo de jugo de uva si nunca y aquí aquí una pregunta con carlos monteros hermano vio los porque el vino no le sabe a sangre en la comunión pero porque porque no porque no es sangre estoy mal entendiendo el punto luterano y yo no sé no no si no se trata de bueno yo creo que el que yo creo que está pensando en la transubstanciación y eso sería bueno explicarlo o sea no si lo quiere explicar vos sí sí entonces entonces la transubstanciación quiere quiere explicar digamos como es de que el vino el vino se transforma no en la sangre del señor y él y él y el pan se transforma en el cuerpo del señor pero ahí también esté como en la teoría en la enseñanza y digamos vamos a vamos a decir un punto de que a santo tomás de aquino él él este tomó tomó muchas enseñanzas de de aristóteles como aristóteles y lo y lo bautizó y es donde era cristiano sin saber aristóteles sí exactamente y entonces la por medio de santo tomás ellos tratan de explicar cómo es de confusión a la santa cena y entonces dicen de bueno en los accidentes están ahí pero en realidad es la si va a saber a vino y vas a ver a pan pero en realidad esa es el cuerpo y la sangre del señor que son transformados no en la y nosotros y nosotros decimos no decimos de que de que algo así de que el pan y el vino son transformados no nosotros decimos de que ese pan es el cuerpo de cristo porque porque cristo cuando estaba dando el pan lo tenía este es y no nos manda a que expliquemos como lo trata de ser santo tomás de aquino o la iglesia católica y no nos manda a explicar cómo es de que estas cosas se hace es un misterio y un misterio todos los luteranos los luteranos somos dado a los misterios y en la teología luis cuando si no hay misterios se vuelve una teología muy 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 fea muy muy barata digo yo como se llama lo que lo que el que el escolasticismo que se llama el esticismo que vino después que existió antes de la reforma y después lo en la reformada lo tomó de vuelta y ahí es donde se viene eso y también una cosa que me gustaría decir de que el catolicismo romano cree que cuando alguien opi por eso que es necesario que sea hombre el que es el que es ordenado para el ministerio porque dios le dio a a los apóstoles esa ese poder ese poder único que es dado al aquel que es ordenado cuando en su ordenación algo pasa en su alma y es cambiado y le dan la potestad ese don que puede hacerlo que cuando está en el altar y ofrece los elementos por la por el por el ente de su ordenación él tiene la potestad espiritual de convertir esas cosas es ese el pan en el en la carne de jesús y la y la sangre y el vino en la sangre jesús aunque aunque huela como vino aunque sepa como vino es la sangre porque y eso como dijiste jesús es una explicación aristotélica que yo creo que que ya venimos hablando ya desde los tipos de santo tomate aquí no que van a ser ya más casi mil años así que nosotros no lo vamos a arreglar ahorita en cómo se llama en una hora hora y media pero ese es el ese es el los antecedentes de por qué ese es la trans sustanciación mientras que es jose yo creo que es la oportunidad de explicar que es lo llamado por mucho en la cosa sustanciación pero que los luteranos le llaman así luteranismo nunca le ha llamado con sustanciación ese es un ese es un término que los enemigos o los que no estamos de acuerdo con el luteranismo le dicen a un grudo le dice si aquellos que han leído la teología de la constanciación y ellos lo toman como un común hecho y nunca mencionan la forma como el luterano se se refiere y que lo que pasa entonces porque porque el luteranismo cree que que está presente jesús entonces si jesús sí sí presente los elementos y no solamente es un memorial que tenemos que estamos haciendo bueno eso cuando cuando estamos hablando de la cena del señor recordemos de que de que esto no 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 está ausente de lo que nosotros conocemos por fe cuando nosotros leemos cuando el pastor trae las palabras de institución y ahora por los elementos que cuando él hace eso es de que nosotros creemos de que el cuerpo de cristo está adentro bajo y por encima del del pan que vamos a comer y también en la copa eso es lo que nosotros sostenemos ahora algunos han dicho no como como por por broma y bueno cuando nos estamos comiendo el pan que que parte del cuerpo no estamos comiendo el dedo gordo del señor del dedo el dedo gordo de jesús las uñas el pelo que no están pues no es que todo si él dice este es mi cuerpo no vamos a decir eso a jesús está en el cual en en la en la copa está en el pan y ahí no vamos a no vamos a alegar de que bueno pero como es de que se hace esto pues no sabemos es un misterio y no puede que fácil como decía como diría no pues así que chiste dice dice no pues ahí es donde nosotros aplicamos la fe y decimos bueno esto es lo que nosotros creemos esto es lo que jesús enseñó es nos basamos en las palabras mismas de jesús cuando cuando él sostiene el pan y dice este es mi cuerpo y toma la copa esta es mi sangre eso es todo ya ustedes a toman la toman la decisión de rechazar esto por completo o de aceptarlo eso no hay ningún problema y la cosa está de que y aquí es donde entra la ubicación de cristo que donde está jesús si jesús está sentado en el trono en la diestra de dios padre y en su que en su encarnación o si ya o si está corporalmente todos lados y es ahí donde se hace el debate verdad y ahí es donde ahí es donde están los los hermanos reformados los calvinistas lo que ellos ellos sostienen de que la forma de que ellos creen la santa cena es es que es como algo espíritu espiritual no entonces nosotros somos llevados al cielo al tiempo de la de tener la comunión y ahí en él en la presencia de dios a nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de cristo a veces la si si me equivoco me puede alguien ahí corregir pero eso es lo que yo creo que en la posición la posición calvinistas es algo que nunca lo visto yo he discutido dentro de los calvinistas de facebook por decir así que es extra calvinístico que que es más allá de que que es un término latín que quiere decir más allá del calvinismo pero pero es un término que alterados le aplicaron al alcalde al calvinismo por el año de por el año de 1620 así que vemos que es que es una es una discusión ya después de lotero después del camino de que de que enseña de que la naturaleza divina de cristo no puede ser encerrada en la naturaleza en la naturaleza humana es decir que cristo sigue siendo infinito a pesar de que vive en un cuerpo finito y por eso es que como dijiste de que los calvinistas creen de que es la vía media entre entre el entre cómo se llama entre el luteranismo y el catolicismo romano y a mí me da risa de que esto porque el armin el arminianismo también dicen ellos muchos de ellos dicen que yo son la vida media la vía media entre el calvinismo y el y el calo y el catolicismo en lo que respecta a la posición de la salvación entonces el calvinismo se toma ellos mismos que son en la vía media entre el luteranismo y el catolicismo romano diciendo de dónde es que está la 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 presencia de cristo sea por eso como como la humanidad no puede ser como la humanidad no limita la presencia de cristo divina en la naturaleza de bien entonces cristo está presente por fe en los elementos que son el pan y el vino en cambio el luteranismo dice que no que está está realmente como lo que ha puesto ahorita la presencia real no es por fe es real y lo que el luteranismo dice está calvinístico es que que ellos ven que la naturaleza humana de jesús fue algo extra a la divinidad mientras que él mientras que el luteranismo mantiene de que no que las dos son juntas e inseparables ya por eso es de que por eso que a nosotros no nos pueden titlar de de a seguir la doctrina de euticos y nosotros a los reformados le llamamos a la historia nestorianos ahí es donde hay una de las diferencias pero volviendo a eso es un problema luis porque creo que lo lo ponen de creo que los reformados lo ponen de esta manera que lo lo finito no puede sostener a lo infinito eso es entonces entonces la pregunta es bueno entonces en el en el cuando los pastores fueron a adorar al niño que había nacido que es lo que sucedió ahí no es de que una forma humana estaba ahí y ahí estaba también el dios el creador del universo y ahí se puede ver donde los los hermanos calvinistas van a tener problemas explicando eso no bueno pues eso entonces el el que creó al universo no puede tiene límites entonces no tienes y no no me refiero a límites en que en que bueno y a jesús no puede no puede estar en el pan que un que toma alguien o el vino que alguien viene y toma entonces 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 dónde dónde está el perdón de pecados si lo está ahí y ese 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 fue el gran el la gran diferencia con su un lío con su lío de que el de que el 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 cómo diría la visión pastoral de la santa cena eso fue lo que lutero estaba enfatizando pastoralmente si no está jesús presente en los elementos entonces a dónde está el perdón de los pecados y eso es bien importante el ahora eso es lo que pasa de que también hay y ahí como pueden ver aquellos que están viendo este 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 es un tema bien amplio es un tema que conlleva a muchas cosas con cuál es la posición de la santa escena porque entonces la pregunta sal de sale bueno a dónde está el perdón de pecados cuando yo voy a jesús y me me incó yo le pido perdón oro el padre nuestro pero nuestras ofensas con nosotros perdamos a lo que nos ofenden o está en la santa escena que como se llama que estamos recordando o estamos en ese momento recibiendo y aquí está la cosa y aquí está igual como lo que hablamos con el bautismo estamos recibiendo algo de dios o nosotros estamos en la punta vista bautista estamos así estamos cumpliendo una ordenanza yo soy el que estoy haciendo algo o es dios el que está haciendo algo de parte para para mí el calvinismo dice que son las dos cosas ya bueno nosotros nosotros este si se dicen dicen no pero eso parece que suena como que esto aún suena como como que es algo que nosotros hacemos no es esto es totalmente de parte de dios una vez más de deuteronomio dice no ustedes no subieron a a a lo alto de los cielos a a a a tomar esta palabra ustedes no cruzaron los océanos los mares no y después pablo lo citan cita eso exactamente no es dios vino la palabra de dios vino a nosotros entiendes de la misma de la misma manera lo infinito lo finito no puede sostenerlo lo infinito bueno entonces que tenemos ahí a cuando cuando los pastores están adorando a cristo al bebé a ese niño es en la forma a dios tomó forma humana me entiende o sea la palabra de dios es clara a los otros que nosotros que siempre queremos llevarnos las de que lo sabemos todo y que sabemos explicar todo nos hacemos nos hacemos bola pero también pero también quedamos en ese peligro de que estamos entendiendo bien lo que lo que jesús habló las palabras de cristo o estamos o estamos nosotros filosofando en lugar de en lugar de tener fe en las palabras que cristo dijo exacto exacto solicitado filosofando el el y el problema es ese es el mismo problema y hablando de la ordenación por eso es que totalmente es un problema como lo dije antes la ordenación de la mujer porque el que él porque la las personas de que hacen la santa cena son hombres siempre los apóstoles y este punto de vista siempre ha venido a la iglesia y hasta hasta el siglo 20 que hay mujeres que empiezan a hacer esto el luteranismo hasta el luteranismo confesional hasta cuando yo sé no una mujer no puede no puede consagrar el pan verdad en cambio el ca el luteranismo más liberal ellos si no 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 les interesa eso no exactamente no sé luís y si hay preguntas en estos momentos las cosas que he puesto son las que he puesto si alguien quiere hacer preguntas ahí pueden hacer hacer sus preguntas acerca de qué es lo que el que lo que el luteranismo cree con respecto a esto y lo importante yo creo ver es de que yo lo que lo que lo que yo quiero enfatizar es de que el luteranismo no piensa como el catolicismo romano no es una 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 creencia paralela con respecto a la trans sustanciación porque porque la trans sustanciación se cree de que el de que el padre y lo voy a decir una forma bien a grosso modo hubiera sido bueno haber invitado un católico era un católico que hubiera hablado esto un padre pero sólo quiero decir esto se hizo una encuesta en eeuu de cuál es la posición de los católicos romanos en la banca y de algunos pastores de algunos padres y la mayoría son sueglianos la mayoría creen que es un memorial un 65 por ciento de los católicos en eeuu y me imagino que también representa más o menos lo que en otros países que creen no creen las trans sustanciación no creen que jesús está presente o que el padre tiene el poder de y aún muchos padres no creen que eso también lo hacen sólo por ser ordenados lo que creen es de que es un memorial entonces como como y gracias a dios el punto mío ganó entonces eso eso lo que lo que lo que pasa en cómo se llama con respecto a esto de que no pero el católicismo oficialmente cree de que en el altar se se repite el sacrificio de la misa el sacrificio se vuelve a matar a jesús y se vuelve a como se llama a sacrificar a jesús en el altar y eso es lo que nosotros como en eso junto con luteranos estamos unidos a rechazarlo lo repudiamos eso nosotros yo por eso no paso adelante cuando estaba en misa cuando estaba cuando he tenido la oportunidad de ir y yo me acuerdo que la vez estábamos con el profesor de la iglesia bautista del seminario bautista él pasó adelante y me dijo luis porque no pasa porque yo no yo 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 no creo que como se llama de que de que lo que me están diciendo que está pasando enfrente está pasando no ahí no sé cristo voy una y una una sola vez por todos para siempre dicen hebreos y yo no creo que estén matando a jesús allá frente al altar eso a de aquí de este de este diccionario voy a voy a leer algo algo muy interesante para para que para que vean que no no estamos si no estamos inventando dice aquí y después poco las preguntas se dice dice el verdadero cuerpo y sangre de cristo que está real y sustancialmente presente bajo el la apariencia vez ves la apariencia del pan y del vino para ofrecerse en el sacrificio de la misa y se ha recibido como alimento espiritual en la sagrada comunión punto se llama eucaristía o acción de gracias nosotros usamos la misma palabra porque en su institución en la escena inferior cristo dio gracias y por este hecho es el objeto supremo en un acto de gratitud cristiana para dios entonces ahí estamos ahí estamos hablando de un sacrificio y yo me mira y aquí vas a ver la clase de ignorancia la mía mi ignorancia no porque a veces uno debe de saber cosas y por por una u otra razón uno no no aprende me entiendes y yo le voy a decir algo a los hermanos hermanos si están ustedes en una iglesia donde donde ustedes saben tienen el conocimiento bíblico que tenían hace 20 años no están haciendo nada y busquen una iglesia donde en realidad les enseñen la palabra de dios y los instruyan ok cierro el paréntesis pero lo que yo ignoraba era de que de este este asunto yo había escuchado pero nunca había leído a qué es lo que se hacía qué es lo que se hacía en 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 la misa no y en la misa se está se está se está es un acto se está volviendo a revivir el sacrificio de cristo en la cruz o sea esto no es algo que luís está inventando esto lo pueden ver en este diccionario que modern catholic dictionary ahí lo menciona pero también en el en el en algunos en youtube pueden ustedes ver algunos algunos a algunas misas católicas y ahí mencionan tal cosa y ahí es donde hacen una oración y dice padre recibe a este sacrificio de tu hijo porque están están ahí volviendo a crucificar a cristo entonces cada misa es una recrucificación de jesús pues desde cada vez que lo hacen cada vez que lo hace a cuando la palabra claramente dice vos lo mencionaste el cristo murió por nosotros una sola vez y ya su y eso también aquí quieren saber la vida está hablando estoy estoy tratando de acordarme la palabra el catecismo el catecismo de la iglesia católica yo lo tengo yo lo tengo en inglés o en español lo tengo no es tan largo y ahí es donde explica todo lo que le damos que el catecismo de la iglesia católica romana viene siendo como el libro de concordia de cómo se llama de los católicos ahí es oficialmente la doctrina de ellos y ahí le explica para que para aquellos que quieran saber no que no para para aquellos que que simplemente quieran que han oído acerca del católicismo no tenemos que leer exacto y lo que lo que lo que jose acaba de decir es cierto que la que es es un sacrificio que toma y eso fue repugnante para tanto nosotros yo no me acuerdo a dónde está el versículo en hebreo jose que jesús fue entregado una vez y para siempre el que el bueno lo voy a buscar para mientras que se llama para mientras voy a bueno para para mientras vos contestas las preguntas porque la tradición de cambiar el vino por jugo de uvas supongo se cambia se cambió para evitar que los alcohólicos recaigan a si es posible eso es una esa es una posibilidad pero también tiene que ver con él con él con él con el paitismo se dice verdades el paitismo el pietismo pietismo si entonces también este cristianos quieren quieren ser este piadosos o santo algunos santurrones no algunos son santurrones dice alguien y eso fue de los bautistas nosotros introducimos eso y las copitas los bautistas lo introducimos también porque en ya en la época de y eso sería bueno después hablar acerca de la liturgia de todas las cosas pero los bautistas fueron los que introdujeron la copita en vez de todos tomar porque porque ya era la era industrial la gente tenía que llegar tomarse eso y se devuelve a trabajar antes no 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 era como ahora y corre y por eso es que era una copita y también por eso no era vino para que la gente no tomara no no fue tanto por los borrachos sino que por la 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 eficacia de lo para despachar a la gente rápido lo que fue lo que voy a decir sobre eso si lo que se puede hacer y este es un consejo pastoral no entonces si hay personas en en alguna congregación en sus congregaciones que tengan problemas con el alcohol hay hay ciertas cosas que uno puede hacer algunas veces a alguien toma el el pan y lo moja con el vino y así toma recibe los dos elementos otra cosa que se puede hacer es llenar digamos una copita individual con agua y se le pone una gota del vino ese que está consagrado y así de esa manera el la persona que tiene problemas con el alcohol puede puede de esa forma participar en en la sangre de cristo porque es muy importante de 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 analizar estas cosas de de ver cómo hay para las relaciones van a ser pastoral es el pastoral también en la iglesia anglicana me acuerdo que que el que tiene problemas con alcohol se le da la copa la garra y la de vuelta o sea que simbólicamente ahí sí simbólicamente simbólicamente todo toma el eso pero pero no lo toma porque porque puede tener un problema con alcohol en lo que hacemos la bautista es que él como somos bastantes que andamos ahí repartiendo la copita y en eso siempre ponemos uno o dos de agua cosas pero pero junto con el vino pero junto con el jugo de uva porque mi iglesia hace jugo de uva lo que lo que se da pero eso eso representa también de que aún tomamos en cuenta aquellos que tienen algún problema y que quizás no quieren tomar el jugo mejor alguien 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 me dijo de que si de que si yo iba a al parque a acampar algún lugar y quería que y quería que no se tomaran mi bebidas adultas o sea mi alcohol me dijo que tenía que llevar a dos a dos bautistas porque si llevo sólo a uno entonces él se me va el se me va el exacto exacto porque bueno yo yo que la bautista lo voy a echar todo me habla hablando de que lo que sólo una una vez y para siempre acerca del del sacrificio están hebreos en hebreos lo hice una y otra vez dice hebreos 727 que no se empieza a hablar de esto voy a voy a voy a leer unos cuantos versículos hebreos 727 que no necesita como aquellos sumos sacerdotes hablando de ofrecerse ejercicio diariamente primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo después hebreos 97 es fue el primero de 37 ahora 97 dice pero en el segundo sólo entra el sumo sacerdote una vez al año o sea cuando está hablando del día de de acción de expiación de breos 912 dice y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros sino por medio de su propia sangre hablando de jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre habiendo tenido redención eterna hebreos 926 dice bueno ya eso es otra cosa 926 dice de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo hola hablando del sacrificio 928 así también cristo habiendo sido ofrecido una vez para llevar pecados de muchos aparecerá por segunda vez dice hebreos 10 de de 10 2 10 10 2 dice de otra manera no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores una vez purificados no tendrán bueno dice hebreos de 10 por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo una vez para siempre y después dice en primer pedo 3 18 porque también cristo murió por los pecados una sola vez entonces nosotros los protestantes es la gran diferencia entre el catolicismo romano y los protestantes es de que nosotros no decimos que fue el que cada vez en la misa se sacrifica jesús sino que una sola vez fue y nosotros solamente estamos hay aquí es donde yo vengo como en bautista estamos haciendo un recordatorio mientras que el cómo se llama el luteranismo enfatiza de que se tiene comunión bueno así es así es ahí también este a otros versículos aquí luis que menciona para para remachar esto primera de corintios 5 dice nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificado por nosotros hebreos 10 también estaba leyendo ahí hebreos 9 voz pero dice el 10 dice 10 14 y si con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados hebreos 10 18 donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado no no es necesario no es necesario a aproximarnos a la cena del señor de esta manera pero hay que ver hay que ver esto la razón por qué se hace desde esta forma es porque para los católicos es la santa cena es algo que ellos hacen no entonces por eso que ellos están ofreciendo exacta que ellos están ofreciendo a cristo como sacrificio no a algo que no se ve en las escrituras de ningún lado puedo yo encontrar jesús jesús el que se entregó como sacrificio ya nosotros ya como haciendo el sacrificio joven y no lo estamos matando el una cosa aquí para tener las preguntas van a realizar alguna conversación de otros temas en otras transmisiones siempre sí que usualmente siempre hacemos la transmisión ahora no sé eduardo si la vez pasada te has fijado como estado transmitiendo ya por dos meses cosas así que si estamos transmitiendo a esta hora todos los buenos para mí es sábado pero cada semana cada dos semanas hemos estado haciendo estas prácticas del luteranismo pero sí entonces regresando a este a este punto si 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 el punto de vista de nosotros es de que los sacramentos ya sea el bautismo porque hemos hablado del bautismo y de la santa cena si esas cosas son son como ordenanzas como discípulos en tu congregación si así son cosas que uno hace por dios no por dios y no es algo que dios hace para nosotros y entonces entonces nosotros vamos a tener esa clase de teología en donde nosotros a ese se puede decir este nosotros hacemos algo para recibir beneficio de parte de dios entonces nosotros los luteranos creemos de que de que de que todo es por gracia todo lo ha hecho dios 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 lo pensó lo planeó lo diseñó lo ejecutó y lo administró todos esos todos esas cosas y no solamente hablando de 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 salvación por obras sino también bendiciones por obras tampoco se trata de eso es lo que y aquí hay otra pregunta en sus en sus denominaciones no sé si qué se refiere eso pero cuándo 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 puede una persona participar de la santa cena ok cuando por lo general voy a voy a regresar a decir lo que lo que mi profesor uno de mis profesores dijo el profesor a scott stegermeyer de concordia en urbain dice nosotros somos muy muy prontos a querer tener intimidad no entonces nosotros queremos de que automáticamente llegar a una iglesia quieren que todos sean chero de uno que sean amigos y que lo reciban a puertas abiertas y no las cosas no son así por lo menos en la en la cultura del medio oriente son son diferentes no y en particular en la santa cena solamente cuando alguien cuando alguien un cristiano se se transfería a otra congregación ellos tenían que llevar una una recomendación de algún anciano o sea había tal unidad en 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 al principio de la iglesia que que digamos si alguien de de melbourne no quería venir a los ángeles esa persona tenía que traer una carta de recomendación de parte de los ancianos de parte del pastor o de un apóstol y decir esta persona es miembro de esta de mi congregación y está yendo para para california y entonces él puede participar de la santa cena porque ya ha sido ya ha recibido e instrucción ok es un miembro comunicante miembro comunicante entonces digamos si alguien viene de una iglesia si vos llegas a mi iglesia o sea luís nosotros practicamos lo que se llama la la comunión cerrada y dicho sea de paso la comunión cerrada no alimentaron los los luteranos alimentamos los bautistas y y los bautistas en mi iglesia no tenemos como no como no cerrada en el sentido de que y esta es otra cosa de que de que si es bien importante explicar que eso como no cerrada es que sólo se le da la santa cena a aquellos que nosotros conocemos aquellos que sabemos que son cristianos y que son de nuestra iglesia y que como se llama y que y que y que y que y que creen lo mismo que nosotros creemos en cambio la 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 comunión abierta es de que en mi iglesia eh eh puede tomar santa cena un un luterano un anglicano un eh huesleyano un calvinista en cambio el el los bautistas eh en los años en el siglo 17 inventaron la comunión cerrada ¿por qué? por la persecución, más que todo por la persecución y después el luteranismo fue el que adoptó eso también ya cuando se empezaron a meter los calvinistas dentro de la fila luterana entonces cerraron la mesa ¿por qué? porque el calvinismo no cree lo mismo que Lutero creía por eso lo extra calvinístico no creía lo mismo lo que pasaba durante la cena del señor entonces cerraron ¿cómo se llama? la mesa y hay una vez más, vuelvo a repetir por eso cuando ponen esos memes de Lutero con Calvino, chócala y todo eso eso es una mentira tiene que ver con texto, claro que chócala en temas sobre la justificación en eso están de acuerdo temas sobre, ¿me entiendes? la creación y bueno, como diría Baxter Baxter decía mero cristianismo bueno, en esos temas sí estamos de acuerdo chócala con todo pero como hemos dicho Lutero y Malangton que eran uña y mugre o uña y carne ellos tenían diferencia so Buser y Calvino ellos también tenían diferencias cualquier un calvinista un calvinista como tu favorito calvinista John MacArthur él tiene diferencias entre él y este Lutzer por ejemplo o o Washer estoy seguro todos tenemos diferencias y ahí es donde yo también cuestiono por eso digo que estos no son calvinistas porque no tienen la posición del bautismo del calvinista no tienen la posición de la Santa Cena calvinista el único que el único el único punto calvinista que tienen es la soteriología o cómo son salvo la gente pero eso no te hace calvinista por eso ninguno de los calvinistas clásicos reconocen a MacArthur y a Washer como calvinistas no lo cuentan como calvinistas ¿por qué? porque es como que si vos José alguien te venga a decir yo soy luterano pero nunca pero no sigue el libro el libro Cordia hay muchas así Luis vos mencionaste algo vos asististe a una a una a una a un servicio a una misa dijiste sí cuando se casó alguien cuando se casó cuando se han casado y se han muerto personas de la familia de mi esposa yo he ido pero últimamente a mí siempre ahora ahora ya se hicieron se hicieron protestantes cuando les conviene porque a mí me ponen a aterrar a la gente ahora ahora nos ponemos la gorra de pastores y vamos a vamos a hablar sobre qué es lo que qué es lo que sucede aquí porque es la en la en la cena en la cena del señor yo he estado en iglesias pentecostales donde han celebrado la cena del señor y yo no he participado y no y no es para para no es porque yo sea sangrón o yo sea una mal persona sino que yo tengo ciertas convicciones así como vos no vos no participaste en esa ocasión porque en realidad no no importa lo que yo crea en esa congregación no importa lo que vos creas entiendes pero lo que la congregación cree eso es lo que importa entonces cuando la congregación está ahí y dicen este este es un símbolo ok y este es un digamos la iglesia católica diría estamos sacrificando a Jesús ok bueno yo no creo eso vos tampoco y este entonces ahora ahora el pan se transforma ok en el cuerpo de Jesús aunque tiene los accidentes de 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 la galleta o de la hostia entonces yo no creo eso tampoco entonces ¿por qué yo voy a participar? porque que los que los que le ponen el significado ahí es la congregación que está en función el pastor que está en función entonces yo no puedo tomar el el pan y decir bueno yo no creo esto pero yo creo yo creo en esto otro y en nombre de Jesús y y uno y uno decir uno decir las las palabras de de institución de institución y decir ok ahora estoy cambiando lo que esta esta iglesia cree para 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 lo que yo creo para yo poder participar en eso no se puede hacer eso eso no funciona como ves digamos si vos hubieras estado ahí en esa en esa misa y vos tomas el vino y el pan y vos lo decís bueno voy a consagrar estos estos dos elementos a la manera que yo considero que que es bíblico y lo haces ahí vos en medio de eh quinientos católicos y en frente del del cura no funciona eso no es es falta de es falta de órdenes yo sé que esto es un viento lógico un viento lógico pero 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 como decís el la 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 idea de tener la comunión es que todos estamos teniendo comunión con Cristo todos juntos exacto y no es que ok ok ustedes creen de una forma pero yo sé que están mal pero yo me voy a tomar esto conmigo mismo entonces estamos definiendo propios estamos estamos venciendo el propósito de la palabra comunión no solamente comunión con Cristo sino comunión con uno con los otros también y es lo que vemos en Gálatas en Gálatas es con respecto a la comida la cena del señor de que unos comen carne y otros no quieren comer la la lo que están comiendo entonces eh no la comunión es es está abierta a todos está abierta a todos pero tienen que pensar lo mismo por eso también de ser de un mismo creencia de un mismo de una misma fe de un mismo pensar y es como decís es algo congregacional no solamente puedo creer lo que lo que a mí me pegue la gana yo quisiera yo no sé si quisiera solamente que pudiéramos contestar esto para ya ir terminando dice aquí en el luteranismo se toma la cena todos los domingos o en ocasiones especiales y por qué en mi congregación lo hacemos todos los domingos entonces la congregación ha llegado a un acuerdo en donde ellos creen que es muy importante que nosotros participemos en la santa cena cada vez que nos reunimos los domingos eso es lo que Jesús dijo eso es lo que Jesús dijo entonces cuando la la pregunta yo sé yo sé la pregunta cómo se llama entiendo la pregunta Adán pero son las palabras de Jesús una vez más que estamos agarrando la con serio nuestra congregación que es bautista la bautista usualmente la tienen una vez al mes el primer domingo el mes las calvinistas la tienen una vez cada seis meses hay veces algunas hasta una vez al año porque y esto es porque el calvinismo en Ginebra iban los pastores estaban visitando a la gente y aquí voy a hacer mi crítica y aquellos que que quieren ir a mi canal de YouTube pueden ver ponen Luis Obel calvinismo y van a ver yo he narrado cómo se vivía en Ginebra y en Ginebra si ahorita en Estados Unidos piensan que Joe Biden está poniendo una tiranía en Ginebra era peor ellos podían entrar a tu casa a ver cuántos zapatos tenías a ver si a ver si tenías bombones a ver si tenías dulces porque porque ellos querían ser pero puritánicos y ellos no tenían el tiempo de estar y esto en el luteranismo no sé es porque no he leído suficientemente la historia luterana pero en la iglesia anglicana y en la iglesia bautista lo que hacían los pastores es que durante la semana iban a visitar a las ovejas y les iban a ver si estaban preparadas porque esta es otra cosa otra pregunta que han hecho a ver si podían tomar la Santa Cena si habían vivido una vida cristiana entonces por eso es que no se tomaba en Ginebra semanalmente porque era muy pesado hacer eso ir en casa en casa entonces pero el mandato es como dice José hacer esto cada vez que os reuniéramos que se reúnan entonces y en Hechos también vemos en capítulo 2 que siempre estaban todos los días ellos reuniéndose y todos los días estaban partiendo el pan pero vamos a vamos a también decir de que hay congregaciones luteranas que tienen días designados digamos el primer domingo del mes y el tercer domingo del mes por ejemplo yo estoy predicando yo estoy predicando en una congregación luterana en donde ellos practican me entiendes la Santa Cena el primer y el tercer domingo de cada mes entonces ahí no hay problema la idea es esta de que la congregación llegue a un acuerdo y si llegan al acuerdo que se va a practicar la Santa Cena todos los domingos ok que se haga pero si si hay algunos inconvenientes pueden hacerlo una vez al mes pueden hacerlo ¿me entiendes? dos veces al mes pueden hacerlo todos los domingos lo que sí es no digamos ya dejarlo digamos cuatro veces al año pues yo diría que es un poco no la Santa Cena es muy muy pero muy importante yo diría de que una vez al mes ya sería ya sería muy 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 yo no lo recomendaría yo recomendaría por lo menos dos veces cada dos domingos del mes sería una cosa una cosa que yo ya ya también respondiendo y terminando y hablando de las cosas pastorales cuando dice este ya hablando muy después acerca de de las diferencias doctrinales que hay entre los luteranos y los los temates nosotros protestantes cuando que los luteranos dicen este es mi cuerpo y este es mi sangre y nosotros decimos hace esta memoria de mí recordemos las otras palabras que también Pablo dice este es el cuerpo quedado por ti para perder los pecados entonces eso también es lo que se espera que durante la santa escena uno uno reaccione uno medite con respecto a eso y lo quiero leer que que si no que si no agarro nada de la de la predica al menos oiga esas palabras y y llega a meditar bueno si es cierto necesito yo componerme haciendo pero dice dice aquí dice y después de dar gracias partió y dijo este es mi cuerpo dice bueno porque yo recibí el señor lo mismo que os enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomo pan y dichosa de paso yo como pastor siempre leo esto siempre una de dos lo leo los evangelios o leo esto yo no no me gusta diferir de lo que nos ha entregado el señor si algo que tenemos que hacer la iglesia de hecho siempre es leer las palabras las palabras de institución porque no es mi institución como dice José no es mi gusto es lo que el señor ha dicho porque mucha gente empieza a a decir otras cosas no aquí tenemos que ir las palabras de Jesús y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para vosotros hace esto en memoria de mí que es para vosotros es para vosotros este porque digamos este es mi cuerpo eso es lo que es el énfasis luterano el énfasis de los demás es esto hace esto en memoria de mí y que pasaron con las palabras para vosotros y yo cuando leo tu inglés mi congreso en inglés is for you lo hago lo hago que como se llama que esto es para ustedes de la misma manera tomó también la copa después de haberse nada diciendo esta copa el nuevo pacto de mi sangre hacer esto cuantas veces la vez vais hacer esto en memoria de mí porque todas las veces que comáis este pan y va esta copa la muerte del señor proclamáis hasta que él venga entonces estamos en la santa cena estamos teniendo comunión con Jesús y están proclamando de que él va a regresar no solamente como se llama estamos estamos en un sacrificio aunque aquí alguien puso dice este la misa es un sacrificio de alabanza la apología de la convención lo dice sí exacto eso lo dice porque recordemos que también los católicos dicen de que ellos no adoran imágenes sino que veneran no adoran a los ángeles sino que los veneran cosa de que de que sí que es que es un poquito es algo técnico una palabra técnica un comentario antes de darte un poco de tiempo José dice qué opinión tienen sobre segundo de corintios no es el segundo de corintios es el primero de corintios porque el segundo de corintios no dice eso 11 17 26 eso es lo que estoy leyendo en la cena del señor muchos pastores la usan para decir que alguien en pecado no debe tomar la cena pero otros dicen que estos versículos solo señalan los abusos que se daban a la hora de hacer la cena en el señor donde los que tenían dinero se daban una comillona y hasta borracho terminaba primero leamos lo que dice aquí dice del 26 del 27 del 27 comienza esa cosa de manera que el que coma el pan o beba de la copa del señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del señor Jesús y que eso es indignamente indignamente no solamente que se están emborrachando dice en el 17 dice pero al daros estas instrucciones no os alabo porque no os congregáis para lo bueno sino para lo malo pues en primer lugar oigo que hay que cuando reunís como iglesia hay divisiones y entre vosotros y en parte lo creo o sea primero hay divisiones porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros lo que son aprobados por lo tanto cuando os reunéis esto ya no es para comerles en el señor porque al comer cada uno toma primero la copa su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga o sea que hay hay problemas aquí porque ellos no eran una copita y un pedacito de pan esta gente está teniendo una cena total que tenéis casas para comer y beber o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen que os diré os alabaré con esto los alabaré en esto nos alabaré bueno porque yo recibí al señor y aquí dice de manera que él toma el pan y beba de la copa alción indignamente indignamente como es teniendo divisiones y aquí y es lo que es es lo que Jesús dijo Jesús dijo como yo voy a estar tomando santa cena diciendo yo estoy tomando santa cena pero es mi forma de pensar lo que la congregación piense me vale no eso ya es división y la otra cosa también que vemos que hay bandos hay bandos recordemos que esto viene del principio de la carta que yo soy de Apolo yo soy de Pablo yo soy de Cefas también eso si alguien llega a la iglesia haciendo eso no es digno y por último habla acerca de los borrachos que la gente está tomando más vino de lo que tiene que tomar entonces por tanto examínese cada uno así mismo entonces coma el pan y beba la copa porque de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del señor come y bebe juicio para sí por esta razón muchos hay muchos débiles y enfermos entre nosotros y muchos duermen o sea están muertos pero si no si nos juzgamos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados por cuando somos pero cuando somos juzgados el señor los disciplina para que no seamos condenados por el mundo así que hermanos míos cuando os reunáis para comer esperados unos a otros o sea que que es lo que dijo en el 20 no que cada quien se reúne y quiere comer entonces hay que esperarnos si alguno tiene hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio los demás asuntos los arreglaré cuando vaya entonces a veces Claudio y para todos cuando oigan gente así lean el contexto lean simplemente el contexto y llegan a sus conclusiones es fácil fácil leer esto simplemente hay que leer el contexto y lo que José dice de que no hay que cada congregación tiene por lo visto Pablo respeta la congregación lo que ellos quieren hacer pero hay cosas que no se simplemente no se pueden hacer y que para terminar con esto dice donde los que tenían dinero se daban una comilona y hasta borrachos terminaban recordemos que nosotros ahora en nuestra época nosotros tenemos dinero yo voy a comprar a la carnicería compro mi carne pero en aquellos tiempos la gente solo comía carne o solo comía algo bien nutritivo en la cena del señor usualmente solo comían vegetales y cosas así ¿cómo sabemos eso? porque eso es lo que encuentran en los dientes de la gente de que está enterrado aquellos tiempos así que la cena del señor no solamente servía para 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 tener comunión con Cristo para tener comunión con nosotros también servía como una comida comunitaria para que los hermanos al menos una vez a la semana comieran algo nutritivo cosa de que eso no le gusta a mucha gente porque suena como a comunismo no sé no, no, no nada que ver no, eso o sea, sí el asunto es este que no tiene sentido de que yo voy y estoy menospreciando a mi hermano y y vengo a participar de la santa cena para que me perdonen los pecados o sea no tiene no tiene sentido de que voy sí, voy a que voy a que me perdonen los pecados pero en el en el proceso voy a menospreciar voy a comer carne carne dada a los ídolos en frente de los débiles en la fe o sea todas esas cosas no, o sea la cena del señor es algo muy muy particular y gracias a Dios ya no nosotros ya no tenemos esas esas comidas como tenían antes en aquel entonces entonces no participamos nosotros en el comidón en la fiesta en la fiesta pero si había entonces parece que los de corintios no podían les costaba hacer una distinción entre entre el comidón que había el buffet y la cena y la cena del señor ¿entiendes? entonces había había no había discernimiento ahí de parte de ellos se hacían bolas teológicamente estaban estaban en la calle estaban estaban bien mal por eso Pablo les habla les dice miren esto no se puede estar practicando o sea esto tiene significado ustedes vienen a recibir el perdón de los pecados supuestamente pero parece que lo que más les importa es saciarse de vino y de comida y y de ver y de ver mal a a tus hermanos entonces eso eso totalmente no no es productivo aquí está en la comunión aquí está otra cosa que dice es obligatorio el uso del vino o poder ser emplazado por jugo de uvas o manzanas para que no para los que no pueden ingerir el vino eso ya lo dijimos antes si ya no tiene que ser vino porque y voy a repetir eso porque algunas personas usan saladitos y o galletas saladas y coca cola por ejemplo entonces se han visto esos casos entonces no la biblia habla del vino y habla del pan punto y ya ya hablamos sobre sobre que se puede hacer en caso de hermanos que tienen problemas con el alcohol le pregúntale al hermano si él se suscribe al libro de congordia en forma kia o cuátenos cuía cuía cuátenos de esos términos no yo nunca lo he leído tampoco si esos son términos en latín y si si he escuchado ese término pero con respecto al tema este nunca lo he escuchado me refiero sobre el tema ese voy a si el hermano me puede mandar un inbox y le contesto en el inbox creo para darle una mejor respuesta hay otra pregunta espérate quiero ver aquí espérate quiero ver aquí aquí está aquí está algunas iglesias ponen como requisito para participar al estar bautizado y eso yo creo que es que eso no es algunas iglesias eso es la iglesia siempre ha pedido eso no es que algunas iglesias esa es la iglesia yo no yo no la iglesia del señor jamás le ha dado a alguien que no es que no es parte del grupo del señor cuando ya ha hecho su profesión de fe o está bautizado en el caso de José que cree en el bautismo de niños que lo hablamos una vez pasada no puede no puede recibir santa cena si no está bautizado la iglesia que hace eso la iglesia que le da a alguien el como se llama el el la santa cena sin estar bautizado entonces no 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 he entendido que es el bautismo es simplemente simplemente si ya ya o sea si tiene que haber tiene que haber orden en todo esto hola de Tabasco aquí está Guido Rojas se están llamando Guido Rojas ¿por qué? primero Corintios y ahí está lo arregló Ángel Fabián la santa cena es la bendición es de bendición lo escuché del pastor Joseph Prince yo creo que José no no cumule con Joseph Prince yo tampoco así que Joseph Prince no no hace tener la bendición y bueno si la escuchaste claro 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 que es es de bendición es es de beneficio para nosotros porque recordemos de que claro o claro en el sentido de que en el sentido de que claro es una bendición ¿me entiendes? porque vamos a decir y a Pedro y todos los otros hablan de que la sangre de Cristo fue derramada para nuestro beneficio y yo pienso bueno cuando se aplica eso es en la santa cena no o sea se puede experimentar físicamente y una vez más los luteranos nos enfocamos mucho en lo físico en la fisicalidad entonces cosas físicas mundanas se puede decir Dios usa para traer una bendición espiritual el agua con las con las palabras de Cristo es el nuevo nacimiento en el bautismo la cena del señor el pan algo algo de cada día el pan de cada día el vino es son cosas físicas mundanas se puede decir pero al momento de las palabras de institución de Cristo vienen a ser una bendición para nosotros y ahí es donde nosotros podemos ver ok la sangre de Cristo fue derramada por mis pecados es donde uno recibe alguien preguntó se recibe perdón cuando uno se arrodilla y pide perdón a Dios o se recibe el perdón cuando uno está tomando la santa cena y los luteranos siempre van a responder con un sí o sea sí a las dos preguntas ok esa es la forma luterana de contestar en estos casos claro recibimos perdón cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito humillado y también recibimos perdón cuando recibimos la santa cena la santa cena aquí todos los perros van al cielo frase que no le gusta a los apariseos saludos no entiendo lo que quiere decir eso no no entendemos bueno esperamos de que si todos los perros vayan al cielo no entiendo lo que quiere decir a Matías bueno entonces para terminar alguna última cosa que quisiera decir ya siempre siempre seamos seamos comprensibles seamos buenos hermanos y entendamos de que cada quien tiene tiene sus creencias pero no es necesario andar siempre con dogmas y queriendo queriendo fusilar al que no cree como nosotros no es necesario podemos crear puentes y podemos siempre respetar siempre el respeto en las otras creencias y lo demás por lo demás este meditemos bien en este tema porque es una es de una gran bendición como decía joseph prince joseph prince y la cosa es que joseph prince como se llama bueno él está por aquí por aquí por aquí por mi país si no me equivoco bueno entonces hermanos que yo les bendiga muchas gracias por haber visto esta transmisión la hemos hecho un poco más corta una hora y media ya hablando y nos fuimos de dos horas así que gracias por gracias por conectarse aquí aquí ya dice que mucho hermano muchas muchos hermanos bueno la transmisión siempre se aprende con ustedes si yo les invito a ponerle un like a esta transmisión si lo está viendo por facebook o si lo está viendo por youtube que le deje un like si lo está viendo por youtube que se haga miembro de este canal poner la campanita y así que le llegue todas las notificaciones como también ver los lugares donde me pueden encontrar abajo en los links que van a ver más que todo en youtube que van a ver los links donde encontrarme y aquí en facebook de ponerle like a mi página personal para que así pueda salir se puedan ver estos estudios más estén más visibles para las personas y vos José un saludo donde te pueden encontrar yo me muevo mucho por facebook y tengo también una cuenta de instagram también José S. Villalobos y también tengo unos videos en youtube pero estamos estamos formando material también bueno yo les invito que vayan a mi blog también que es luisjovel.com así que ahí pueden estamos rehaciendo toda la página estamos poco a poco haciéndolo y le damos gracias a todos ustedes que han estado una vez más viéndonos y vamos a tener un nuevo tema estén pendientes del tema que vamos a hablar la próxima vez porque no hemos hablado nada con José con respecto a los próximos temas pero yo creo que con los temas con el luteranismo llevamos como cuatro cuatro o cinco videos y yo creo que muchos han aprendido que es el luteranismo ya quitando todos estos mitos y malos entendidos que la gente ha tenido del luteranismo que Dios les bendiga y hasta la próxima gracias